¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Puedes ayudarme? Creo que sí, mira, aquí tengo esta candidata No mames, esa es mi ex Ah, no, pues, o sea, también tengo otras opciones O sea, pueden ser tus... Mis compañeras de trabajo No, ¿cómo crees? O sea, también pueden ser tus... Mis primas Ok, sí Güey, necesito salir con otras personas ¿No hay algo con más diversidad? Es que... Poppers, digo, compers, chécate ¿Quieres diversidad? Yo tengo los mejores perfiles masculinos Ah, o sea, sí está diverso y todo, pues Pero no es precisamente la diversidad que me refería Ay, pero muchas gracias ¡Shh! ¡Jijíjense! ¿Cansado de la misma gente en las obsesisas? Sí, sí, sí No te preocupes En Bumble tenemos a las chicas más hermosas e interesantes ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no me contesta? Ah, es que en Bumble las chicas hablan primero Ah, ¿y qué hago? Esperar pacientemente ¡Hola! Uy, no, le piqué al gordo por error ¡Vámonos! ¡Papá! Gracias.